Y entre tanto, los habitantes del barrio Prado Centro están muy preocupados ante el aumento de los robos y los atracos que ocurren a cualquier hora del día. Muchos de ellos con armas cortopunzantes y de fuego. La comunidad pide que haya más presencia de la policía y una verdadera intervención, pues se atreven a decir que la problemática aumentó con el desalojo de los habitantes de calle en la avenida León de Greif. Así relatan los habitantes del barrio Prado Centro, la situación del sector. No puede saber nada afuera porque se lo roban, se lo roban las matas de ahí del local. Se me robaron la carpa que tenía ahí del local, me han dejado todo eso ahí y apenas solía el agua. Pero no es el único caso. Testigos aseguran que en la sede de la Junta de Acción Comunal han robado siete veces este año. Se está presentando mucho a las casas el robo de llegar armados, hacer abrir la puerta de la casa y entrar a atracar a las personas amenazándolas con puñal y con armas. A los atracos en vía pública y a los robos por los hechos de las viviendas se les suma el problema de consumo de sustancias psicoactivas. En las mañanas se encuentran mucha basura, ropa sucia en los antejardines de los habitantes de calle que últimamente han aumentado hace por ahí mes y medio. También agreden a las personas sin atracarlos sin nada, sino verbal y físicamente. Quienes viven y transitan a diario por este corredor turístico piden mayor presencia de la policía, pues aseguran que aunque el cuadrante está, no es constante su patrullaje en el sector.